¡Suscríbete al canal! ¡Bien! ¡Que te sirva! ¡Ace! Servicio Ace de Gómez, no puede llegar acá Rivera Y esto se empareja a 11 ¡Harry Gómez, muy oportuno con este Ace! ¡Tiempo pedido por Carlos Cardona! Hemos llegado al último set, que es a 15 para conocer al ganador Y estamos 11 iguales ¡Que no nos sorprenda el servicio! ¡Que no nos sorprenda! ¡Viene rápido, muchachos! ¡Vamos al camino de la cárcel! ¡Ven! 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 Se habla de recepción, es que se habla de recepción Son momentos de pasar bien Como decía el DT Carlos Cardona Que no nos sorprenda el saque, el servicio Son momentos de pasar bien para armar ¡Qué bien está jugando este chico que está en pantalla ahora de Venezuela! Carlos Tejeda En el número 12 Sí señor Harry Gómez A cuatro puntos de conocer al ganador Y todavía no sabemos quién se puede enfilar Hasta esta instancia hemos llegado parejos Víctor Rivera Tremendo el ataque desde esa punta Punto entonces para Puerto Rico Víctor Rivera Con esas pelotas rápidas Que no llega No llega No llega El bloqueo venezolano No llega Davis Justice No llega A esa pelota Siempre y cuando Se pase bien La pelota Llegue al armador Y Puerto Rico Empieza a correr Con sus atacantes Venezuela va a tener problemas Muy serios Pero muy serios Al rato del ataque Es mayor Van a regresar ahí Hay que bloquear el balón Hacia la diagonal No hay 20 más Para adentro ni para afuera Toma el balón La clave Claro Las pelotas rápidas Se quedan sin el bloqueo Hay que bloquear la diagonal Decía Gilberto Herrera Pero ese bloqueo A esa diagonal Estamos en el quinto set Y todavía no aparece No aparece ese bloqueo Hacia la diagonal Por parte de Venezuela Es un problema Que Venezuela tiene ahí Tremendo ahora si El ataque por parte De Luis Díaz De Venezuela Venezuela como les digo Lleva 10 medallas En el voleibol masculino En los Juegos Centroamericanos Pero no ha podido conseguir Medalla de oro Tiene 4 de plata 7 de bronce Corrico Un total de 11 Servicio que se queda En la red 13 a 12 para Puerto Rico Este set en la red Este set es a 15 Este set es a 15 Nada más Esta cancha está que arde Pablo El público está metido Y aquí es donde empieza a pesar El apoyo del público Bien Tejeda Que no se achica Ante el público Y ante Puerto Rico Y mejor el bloqueo Ahora si aparece Iván Márquez Por fin Vamos pues Acá el bloqueo Cerrado Todavía De los pocos bloqueos Me parece que este sería El tercero De Piquisoto El tercer bloqueo Para Piquisoto O máximo cuarto Pero ha Ha atacado Casi libremente Héctor Piquisoto Carlos Tejeda Al servicio 13 iguales Levanta Soto Ataca Le van a armar A Tejeda Tejeda Trabaja con el bloqueo 14 a 13 Punto para partido Para Venezuela Que bien Está jugando Este chico Ya lo hemos dicho Carlos Tejeda Dándole la cara A Venezuela En momentos Críticos Un jugador Que es suplente 14 13 El marcador Match point Primer match point Para Venezuela Carlos Tejeda El mismo al saque Se viene Carlos Tejeda Nerviosismo En todo El palacio De recreación Unideportes Animan a Puerto Rico Con el nervio De que el equipo Boricua Consiga un punto Y alargue Este quinto set Fuera Le metió Demasiado fuerza Arma Venezuela Arma Venezuela Viene Tejeda Fabuloso El ataque De Tejeda 15 a 16 15 a 14 En favor De Venezuela Carlos Tejeda Es un jugador Experimentado Es un opuesto Suplente Carlos Tejeda Tiene 30 años Segundo Punto para Partido Para Venezuela O segundo Punto de oro Como le quieran llamar Segundo punto Para la medalla De oro Segundo Segundo Match point Viene Luis Díaz Le van a armar Rivera La va a salvar Hasta allá Soto Otra vez Rivera Ahí la detiene Líbero Harry Tejeda Otra vez Queda fuera En el ataque Tejeda Y Puerto Rico Respira Y esto se empata 15 Una pelota Muy pegada A la red Una pelota Muy pegada A la red Por parte de Rotman Ahí vemos El buen peloteo La buena defensa Del Líbero De Venezuela Y ahí La pelota Que es fuera Una pelota Muy incómoda Para Carlos Tejeda Que viene Desde atrás Es un zaguero Ángel Pérez Tiene 4 puntos De esos 4 3 han sido En servicio El mejor hombre En servicio Por parte De Puerto Rico Esta noche Viene al mismo Le van a armar Márquez Ahora viene con Rivera Le bloquean Pero el punto Queda afuera Así es que Puerto Rico 16 a 15 Y tiene su primer punto Para medalla de oro Puerto Rico José Rivera Un duelo Un duelo de opuestos Y las puntas De Puerto Rico Además Están trabajando Muy bien Tanto José Rivera Y Víctor Rivera Ambos Han atacado Bastante bien Y no hablemos De Héctor Piquisoto Márquez 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 al servicio Márquez al servicio Le sirven a Soto Márquez recepciona Gómez Los dos equipos Han tenido en dos ocasiones Punto para medalla de oro Al servicio José Rivera Recepciona bien Gómez Y le van a servir Precisamente a Gómez Ahora vienen con Rivera Muy comprometido Una pelota Una pelota Muy incómoda Una pelota Muy incómoda Y ahora ¿Cuál es el reclamo? El capitán Vea Así ¿Qué pasó? Diecisiete iguales Concéntrense en el partido Dejen a los árbitros Diecisiete iguales Último set Diferencia de dos Para conocer al ganador Rivera le mete Toda la potencia Y Punto para Puerto Rico Sí señor Sí señor Víctor Rivera La pelota despegada Con más amplitud De visualización Tercer punto Para medalla de oro Para el equipo De Puerto Rico Dieciocho a diecisiete Luis Rodríguez Al servicio Todo el público De pie Acá en el Palacio De Recreación y Deportes Le acomodan a Tejeda Bloqueo Rivera salva Va a acomodar ahora Soto viene Trabaja con el bloqueo El balón No toca el piso Va a pasar Bien Lo hace Escalante Luis Díaz Luis Díaz Luis Díaz Sí señor Y esto se vuelve Emparejada Dieciocho Escalante que le quedaba Al frente Pero no le subía Esa pelota Como era zaguero Como Luis Díaz De zaguero Y nueve veinte Y nueve veinte Match point Puerto Rico Cuarto punto de oro Y en el bloqueo Que buena acción del Ibero Es medalla de oro En el polígol masculino Héctor Piqui Soto Héctor Piqui Soto Ahí lo estamos viendo en pantalla Ese número doce Que vale oro En los momentos decisivos Ese es el hombre Fantástica actuación de Venezuela Por jugar estos cinco sets Ante un Puerto Rico Que no bajó su marcha de juego En este quinto set Buena labor del armador De Puerto Rico Que concretó fantásticamente bien Las armadas en las puntas Con Rivera Jugando rápido Ahí vemos a Cristóbal Marte Felicitando al resto de Puerto Rico Las estadísticas Errores de saque Venezuela cuatro Y ya todo es festejo A favor de Puerto Rico Gran torneo también para Venezuela Se lleva dignamente La medalla de plata Puerto Rico Por terceros juegos centroamericanos Y del Caribe Consigue la medalla de oro Gran partido Gran partido de Tejeda Que ahí lo estamos viendo Carlos Cardona Felicitando a Héctor Piqui Soto ¿Cuánto vale Héctor Piqui Soto? Desde luego que sí Un jugador experimentado MVP de Cartagena 2006 Mejor score del mundo En los campeonatos de Japón Y aquí está felicitando a todo el mundo ¿Qué tanto vale? ¿Cuánto vale Héctor Piqui Soto? Héctor Piqui Soto Termina con el mejor anotador De este partido Con 26 26 puntos Marina Contreras Un servidor Pablo Viruega Quédese Porque aún hay más De estos juegos centroamericanos